Hola, esto te va a sonar extraño, pero este es un mensaje del futuro. Acabamos de regresar de tu boda. ¿Y sabes qué? Queremos decirte que estuvo maravillosa. Realmente, ¡guau! Una música muy emotiva anunció a tus sobrinos con los anillos. Tus papis y abuelitos se estremecieron cuando dijiste, sí quiero. Tus mejores amigos y amigas saltaron de la emoción. Hasta estaba tu perrito con una corbata. Tus amigos te hicieron un baile sorpresa. Bueno, que ya no es tan sorpresa. A tu amiga, la que quería casarse, le tocó el rumbo. Su novio se tomó un seco y después de eso, todos bailaron hasta la madrugada. Incluso tu abuelita. Nosotros estuvimos felices también. Porque ya queríamos verte así. Compartiendo con tus seres queridos. Y celebrando una nueva etapa. Y la pasamos bien, toda tu familia y nosotros también. Incluso los vimos bailando solitos al final de la fiesta. Valdrá la pena, la espera. Para que todos los que los aman. Estén ahí, levantando sus copas. Sabemos que juntos estaremos más felices. Pero paciencia. Esto es temporal. Ya nos podremos abrazar. Y mirar a los ojos. Por eso queríamos darte las gracias por postoner y no cancelar. Y recordarte que estamos aquí para ti. Esperando juntos. Que el mundo no vuelva a citar.